Hola hermosas, acabo de pasar por tu local de ropa y no es para comprarte ropa en este momento pero si sentí una conexión ahí con el nombre de tu local no sé si es porque bailo árabe y uno de mis espectáculos se llamaba así o por el mandala que tenés ahí dibujado, bueno en fin pero sentí mandarte este audio para invitarte al telar de la luz, de los sueños, de la abundancia no sé si conoces, en fin hermosas yo estoy hace 8 meses despertando en estos movimientos de conciencia encontrándome con seres altamente luminosos y poderosos y bueno, y sentí porque siento, porque bueno, estoy conectada con mi sentir entonces sentí mandarte este audio, como te digo, no para comprarte ropa en este momento sino para invitarte, para invitarte a salirte de la matrix a desmantelarla y a cumplir sueños, a quemar miedos, falsas creencias te estoy invitando a que recordemos juntas el poder que tenemos, los dios y megadiosas que somos te estoy invitando a que regales plata, la energía más densa que hay hoy en nuestra tercera dimensión te estoy invitando a la alegría, a la libertad, al juego, a volver a ser niñas y no desde la niñería, sino a conectar desde el juego a sabernos que somos, que no somos de acá, claramente que venimos a otras partes y que estamos acá para encontrarnos y reencontrarnos y despertar juntas te estoy invitando a soñar ilimitado ¿qué decís hermosa? ¿querés conocer más de lo que te estoy invitando? ¿aquí y ahora?